Recomiendo a todos los que aspiran a ser creadores de videojuegos que sigan un curso y que usen todos los recursos y todas las tecnologías que actualmente Colombia nos proporciona y que comencemos a aprender mediante haciendo cosas de juegos que nos gusten igual como en la presentación que yo expuse hoy. Bueno y les voy a dejar dos consejos que yo creo que son fundamentales para quienes aspiramos a ser creadores de videojuegos. El primero es que definamos qué parte del juego queremos ser creadores y queremos crear audio, animaciones, arte, programación, diseño, experiencia de usuario. Definamos qué queremos ser y una vez definamos esto enfoquémonos y estudiemos y usemos todas las tecnologías y los recursos que hoy Colombia hoy en día nos proponemos.